Bueno pues ahora sí vamos a buscar en la Biblia Una palabra especial que Dios me compartió Y yo creo que será de bendición para ustedes También en el nombre de Jesús Yo quiero que usted vaya conmigo en el libro de Lucas Lo vamos a proyectar así que tranquilitas ahí En el capítulo 7 versículo 36 en adelante Vamos a leer en el nombre de Jesús Usted puede cerrar sus ojitos ahí 30 segundos nada más Padre te damos gracias porque estamos aquí en tu casa Gracias por tu palabra porque es vida para nosotros Gracias porque hay sustento Dios Y si había alguna mujer que había llegado Dios con hambre Hoy sale saciada por ti en el nombre de Jesús Amén la palabra de Dios es bendita Pues yo creo que aquí antes de leer esta palabra Quiero explicarle algo Aquí todas conocemos la historia de la mujer que derramó el perfume En los pies de Jesús verdad Todas conocemos esta historia Pero hay algo que quizás no muchas conocen Y yo me incluyo porque yo tampoco lo conocía Y a raíz de que comencé a estudiar la palabra Me doy cuenta de que aquí hay una revelación muy poderosa Dile a la mujer que te queda al lado Mujer tú llegaste a esta tierra para que a través de ti se cumplan ciclos No lo van a entender todavía y por eso se lo voy a explicar Lo primero que usted tiene que saber es que su nombre se anda buscando en el infierno en todo rincón Porque usted provoca un temblor en las tinieblas Usted no se imagina el tequeteque que le da al diablo cuando ve que una hija de Dios se asoma Alrededor de una vida Porque él sabe que lleva la de perder Y esto no es para todas las mujeres Esto es para las mujeres ungidas Las mujeres que están en esta iglesia Esta historia que narra la Biblia Que voy a leerlo en los distintos versículos A través de los evangelios Pues les cuento que no se trata de una sola mujer Y yo se los voy a demostrar La Biblia está hablando de tres mujeres específicamente Que derramaron un perfume en los pies del Señor Y yo les voy a explicar lo siguiente En el versículo como les decía del capítulo 7 En el versículo 36 dice Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa O sea que Jesús aceptó la invitación Y se sentó con un quien Con un fariseo Entonces una mujer de la ciudad Una mujer de donde De que ciudad De la ciudad donde estaba el fariseo Verdad Una mujer de la ciudad que era pecadora ¿Cómo era la mujer? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Yo no sé que buscaba esa mujer pecadora En casa del fariseo Pero bueno No demos lugar a la imaginación Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume De acuerdo a lo que pude estudiar Donde vivía este Simón El fariseo Era en Galilea Cerca de Carpenaún Necesito que entienda estos datos Por lo próximo que vamos a revelar Así que Él está rogando a Jesús Para que vaya a su casa Sin embargo Cuando llega a la casa Aparece Detrás de Jesús Esta mujer de la nada Que no fue invitada Y comienza a regar un perfume a sus pies Y dice que era tanto el llanto Que llenó los pies de Jesús De sus lágrimas Y ella comenzó a secar los pies Con su pelo Había un arrepentimiento sobre esta mujer Pero dice esto en el versículo 39 Escuche Cuando vio esto el fariseo Se le había Oiga Que le había convidado Dijo para si Este Dijo para si Para si Este Si fuera profeta Conocería Que clase de mujer Prostituta Es la que le toca Una pecadora Entonces Respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él le dijo Si Di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos Con que pagar Perdonó a ambos Di pues Simón Cuál de ellos Le amará más Y Simón contestó Bueno yo pienso A quien le perdonó más Y él le dijo Rectamente Has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar Mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume Mis pies Tu acción De redicción Ante Dios Va a provocar Que se manifieste La maldad Que está en los corazones De quien no actúa Como tú actúa Hay personas A quienes no le va a agradar Que tú te rindas Ante el maestro En aquel tiempo Se usaba Que cuando había Una visita Que llegaba A la casa Pues el anfitrión Debía lavar Los pies Recuerden que No había suelo Era tierra Así que El anfitrión Tenía que lavar Los pies Y el fariseo Se negó A lavar Los pies De Jesús Había sido Un mal anfitrión Pero como Jesús No necesita Que el hombre Actúe Para él Si no Diga conmigo Que hay un suplente Y le ten cuidado Porque La obra de Dios Su propósito No se detiene Si tú no haces tu parte Hay un suplente Esperando Así que Esta mujer Que no sabemos Que aconteció No podemos Buscar una explicación Pero ella Se sentía Atormentada Esta mujer Estaba llena De pecados Esta mujer Había cometido Errores Y no desaprovechó El momento Y corriendo Fue hacia los pies Del maestro Y comenzó A implorarle Perdón Y comenzó A llorar En sus pies Y comenzó A tirar Perfume Sobre sus pies Porque en ella Había un arrepentimiento Y yo tengo Que enseñarte A ti A tener rendimiento Delante de la presencia De Dios Lo único Que mueve A Dios Es un corazón Humillado Un corazón Arrepentido Un corazón Que vaya Hasta sus pies Hasta su presencia Tu solución No está En tus armas Carnales Tu solución Está en tus rodillas Cuando tú te doblegas Ante el Rey Déjame decirte Que no hay hombre Alguno que te humille Llegó el momento De que si ese jefe Te humilló Si ese jefe Te votó Si ese jefe Te negó Tu ascenso Déjame decirte Que llegó el momento Perfecto Para tú Doblegarte Ante el Rey De Reyes Ante tu amo Ante tu Señor Y tú decirle Yo no tengo Que ver con ellos Porque ellos No me sustentan Porque aunque yo No esté en esa empresa Aunque yo no esté Trabajando para mi jefe A mí no me va a faltar Paz Porque tu justicia Está conmigo Así que tú No te vas a doblegar Ante los hombres Yo necesito Que haya mujeres Atrevidas Mujeres que rompan El protocolo Porque se supone Que en esa mesa Comenzaran a comer Y a compartir Quizás temas religiosos Temas de política No sé Pero Jesús Nunca planificó Sentarse a ver Un espectáculo De una mujer arrepentida Pero hubo una mujer Que fue capaz De romper El protocolo Y sorprender Al maestro Yo necesito Que tú te vayas Entrando en el personaje Y que tú le digas A la mujer Que te queda al lado Mi amor Yo no soy la misma Tú me ves aquí En cualquier momento Medegreño Yo no voy a desaprovechar La presencia de Jesús Que está en este lugar Yo me voy a rendir Ante Él Yo sí sé Yo no sé Yo no sé Cuando fariseo Hayan alrededor De nosotros Yo lo que sí sé Que nosotras somos Esa pecadora Arrepentida Que tiene demasiado Que darle al maestro Y no le importa Lo que diga Ay, ay, ay La Biblia dice Que este hombre Comenzó a juzgar A la mujer Y no solo a la mujer Sino también a Jesús Ay pero Él no es profetana Porque si Él supiera Quien es a ti Para que es una Chapeadora Ay, Él no sabe Claro que sabía Pero Él tenía Un propósito Con ella Y tu propósito Tú lo abortaste Dios tiene Un propósito Contigo Y no se ha terminado Yo te voy a decir Más adelante Porque te puedo Confirmar Que no se ha terminado Sabes que Cuando esa mujer Ungió al maestro Era para darle Inicio A su ministerio Para predicar En esta tierra Esta primera vez Que Jesús fue ungido Y tuvo que ver Con una mujer Y una mujer Pecadora En el antiguo Testamento Eran ungidos Los sacerdotes Los reyes Y los profetas Y como es esto De que la primera vez Que ungieron a Jesús Lo hizo una mujer Prostituta Jesús estaba necesitando No a los que se creen Sabios Sino a aquellos Que eran Menospreciados Tú vas a decir Ahora mismo Yo no puedo Servir en el ministerio Porque yo no fui El instituto bíblico Porque yo no tengo Términos Para llorar En público No pero Y como Si el desorden Que yo tengo En mi casa Es demasiado grande Como yo me voy A atrever De que predicar Yo no tengo Testimonio Con toda la cosa Que yo he cometido Y de donde yo he salido Y como es la familia Mía Como yo voy a predicar A ti es a que Jesús Busca Tú eres el escogido A ti es a quien Necesita Porque no había Alguien que conociera Más de leyes Que el fariseo Y estaba juzgando Sin embargo Aquella mujer Se le fue Revelado A quien tenía Que ungir Para que siguiera Predicando Diga conmigo Segunda mujer Busquemos en el libro De Juan Por favor En el capítulo 12 A partir del versículo Uno en adelante Dice así Jesús es ungido En Betania ¿Dónde? ¿Y dónde fue Que yo le dije Que la otra vez Fungido? Jesús es ungido En Betania Seis días Antes de la Pascua Vino Jesús A Betania Donde estaba Lázaro Y a quien Él había resucitado De los muertos Y le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno de los Que estaban sentados A la mesa con él Entonces María Tomó ¿Quién tomó? María ¿Oh? María quien La hermana de Lázaro O sea otra mujer No era la pecadora Prostituta Esta es otra mujer Y era en la casa De Marta y María Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo Puro De mucho precio Y ungió Los pies de Jesús Y los enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Y dijo Uno de los discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le había De entregar al maestro ¿Por qué no fue Este perfume Vendido por Trescientos denarios Y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino porque era ladrón Y tenía la bolsa Sustraía De lo que le echaba En ella Entonces Jesús Dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres Siempre lo tendrán Con ustedes Más a mí No siempre Me tendrán La Biblia dice Que nadie puede servir A dos señores Porque amará a uno Y aborrecerá a otro El problema de Judas Era que quería servir A dos señores Estaba con Jesús Pero amaba al dinero Así que el dinero Se hizo un Dios Sobre Judas Y no podía ver Tan siquiera Que estaba el maestro Frente a él Que tenía la salvación Andando con él Por tres años Cada día Veinticuatro Siete Y lo que estaba Era fijado En el dinero Porque ahí estaba Su corazón Y era esto Lo que se podía fijar Sin embargo Esta mujer Dice la Biblia Que buscó Un perfume Especial Que estaba hecho De nardo puro Y me puse a investigar Y me doy cuenta Que el nardo Era una planta Que no era común Era muy exótica No se encontraba Fácilmente Y para realizar Un frasco De un litro De nardo Era necesario Cien kilos De estas flores Y por eso Costaba Trescientos Denarios Que era El salario De todo Un año Y esta mujer Tomó Este frasco Dice que Quebró El frasco De alabastro Que hizo Lo quebró Y echó El perfume En los pies Del maestro Yo necesito Que lo más valioso Que tú tengas Tú lo eches Hoy A los pies Del maestro El alabastro Era costoso Era una piedra Preciosa Pero se usaba Para guardar El contenido De aquel Perfume Costoso Para que no se Perdiere Esa fragancia Así que yo quiero Que tú le digas Ahora a la mujer Que te queda al lado Yo soy Un alabastro Yo soy Un frasco Hermoso Pero lo que está Dentro de mí Eso es lo más Costoso Y lo que voy A derramar Ante los pies Del maestro No es este Frasco Porque este frasco Yo lo voy A quebrar Yo lo voy A quebrantar Lo que la carne Quiera Yo le voy A decir No es eso Porque tú No eres tan lindo Porque si tú No tuvieras El perfume Que llevas Por dentro A nadie Le importaría Lo que importa Es tu perfume Lo que el maestro Quiere Es tu perfume Lo que necesita Es tu perfume Así que grita Judas Inmediatamente Y dice Ay Pero por qué No se los repartimos A los pobres Mejor Jesús le dice A los pobres Siempre lo tendrán Entre ustedes A los pobres Pobres de qué De dinero Pobres De mentalidad A los pobres Que no quieren Reconocer Que serán ricos Cuando reciban Al dador De la vida A los pobres Que no quieren Reconocer Que cuando a nosotros Nos falta Pan Tenemos sustento Del cielo A los pobres Que están trabajando Todo el tiempo Para ganar Un salario Y nosotros No trabajamos Para ganar Dinero Nosotros Trabajamos Para prepararnos Porque el Señor Nos dijo a nosotros Tú vas A trabajar Y te vas A ganar Lo que te vas A ganar Con el sudor De tu frente Nos dijo Enseñoréate Sobre toda la tierra Así que yo nunca Voy a tener Una mente de empleado Porque yo soy Un empresario Usted no depende De ese salario Que gana En esa empresa Usted está Trabajando En ese lugar Y es de manera Temporal Porque usted Es cabeza Y no cola Usted Prestará Y no pedirá Prestado Usted está Alquilado En una casa Pero diga Conmigo No por mucho Tiempo Porque yo no Tengo mentalidad Esclava Dígalo Yo no tengo Mentalidad Esclava Yo declaro En el nombre De Jesús Que hay orden Sobre tu vida Hay orden Financiero Y tú vas A comenzar A trabajar Con tu crédito El Señor Te dice Prepárate Porque vienen Los proyectos Los proyectos Poderosos El Señor Va a levantar En este tiempo Columnas Financieras Sobre la casa Y sobre la república Dominicana Y tú eres Una columna Porque la Biblia Dice que el ministerio De Jesús Era sustentado Por mujeres Dile a la mujer Que te queda al lado ¿Qué tú haces? Te estamos esperando ¿Dónde están los chelitos? Díselo Pon en práctica Lo que el Señor Te entregó en visión Multiplica el talento Mira Dios te dice Tú no tienes que esperar Que nadie te llame Ni que te firme En el préstamo del banco No Comienza desde ahora Es más Usted va a salir de aquí Y va a coger un cuaderno Una agenda O el celular Y usted va a comenzar A darle forma A su negocio Con lo que usted tenga A mí no me importa Porque en la Biblia Las mujeres Eran empresarias Todavía Un ama de casa Es una empresaria Porque está edificando El hogar Así que Dios no me llamó a mí Ni te llamó a ti Están por debajo De nadie Tú vas a brillar Con luz propia No es para que tú Lleguen mañana Con altiveza Donde el jefe El lunes Que no Porque Jehová Tranquila Mansa Que eso es parte Del proceso Que a ti tienen que Doblegarte Que romper el frasco Si no No sale el perfume Hay que romperlo Dile te hablan A la mujer Que te queda La vida Dile te hablan El orgullo Suéltalo Esa mujer No tuvo que ver Con lo que estaban Pensando Los que estaban A su alrededor Estaban todos Los que se creían Sabios Aquí hay mujeres Que no le importa Si pueden estar O no estar Al alrededor De un líder De un pastor Si están Alrededor De un levita De un anciano No, 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 no Yo no tengo que ver Con nadie Yo sé cuál es Mi momento Jesús estaba así Todo el tiempo Con sus discípulos Para arriba y para abajo Con los discípulos Para arriba y para abajo Y bien Y ya estaba acostumbrado Ahí viene esta Con los discípulos Y el maestro ahí Enseña Y enseña Y enseña Y no es por insultar A los hombres Pero esos hombres Para coger son duros Y llega una mujer Diga conmigo Y llega una mujer Tranquilita Sin mucho escándalo Dile a tu vecina Amiguita Tranquila Déjalo que se explote Tú vas a cumplir Tu misión Quieren ellos O no Cuando esa mujer Llega así Y los discípulos Oye esta Llega con lo más Más costoso Porque ella Si podía Reconocer Al que tenía Al frente Cuando tú Reconocen Y identificas Al maestro Que tienes al frente Tú dices Uy yo no voy a perder La oportunidad Yo le voy a dar Todo 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 Diga conmigo Yo no voy a esperar A que el me lo pida Yo le voy a dar Todo Vamos 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 Yo necesito Que tú le entregues Tu familia Ahora al maestro Vamos 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 A tu marido Dáselo El Señor dice Ya deja de tenerlo Dentro de ti Ya la promesa No puedo tenerla Ya dentro de ti Ya tiene que quebrarse El frasco Échalo A mis pies Porque yo Te lo voy a cumplir Ponle nombre Al perfume Ponle nombre Al perfume Como se llama Tu perfume Dile al maestro Aquí está hoy Tu perfume Aquí está Sobre tus pies Ay yo no puedo Yo no puedo Contener esto ¿Sabes qué? Dice la biblia Que costaba 300 Denario Y el 300 Significa Redención Escuche 300 Fueron Las monedas De plata Que le dio José A Benjamín Cuando se fue De Egipto 300 Fueron Los guardias De Gedeón Que vencieron Con él La gran batalla Y 300 Era el valor De este Perfume Por lo que Dios está Diciendo A través De ese Derramamiento Yo te redimo Yo te hago Mujer Nueva Y cuando Dios te hace Nueva Hace nuevo Todo alrededor Diga conmigo Yo no quiero Nada viejo Yo no quiero Mi pasado Yo no quiero Mi ayer Yo estoy Aquí Dándole al Maestro Mi todo Para que haya Redención En mi vida Con mis hijos Con mi esposo Vamos Con mi empresa Con mi casa Con mi ministerio Para mí Hoy hay redención Dáselo fuerte A Dios Dáselo fuerte A Dios Tú vas Tú vas a romper El protocolo Tú vas a Seguir Interrumpiendo Yo te decía Que mientras Jesús estaba Con esos Hombres De repente Todos se tuvieron Que detener A mirar Lo que estaba Haciendo Esta loca Diga conmigo Yo sabía Que esta locura Mía No era normal No es locura Es revelación Es discernimiento Y es que Tú sabes Que cuando Está Dios Tú no puedes Dejar nada Para ti Tú todo Se lo vas A dar A él A través Del arrepentimiento A través De este rendimiento Entonces Recibimos Redención Si tú Quieres Todo nuevo En tu vida Entonces Entrégale Todo lo viejo A Dios No importa Cuanto haya Costado Hay mujeres Que dice Ay pero es que Yo sigo Luchando Y luchando Por mi marido Y es que Yo sigo Y yo sigo Ahí Y estás Llevando La carga A tu sola Y Dios Te dice Le estás Llevando Tú Y estás Llevando Algo viejo Algo que Es costoso Porque te Ha costado Mucho Pero ven Entrégamelo A mí Porque yo Lo voy A redimir Hay mujeres Que perdieron La batalla Madres Que dijeron No puedo Más Con mis hijos Dios Dios Te dice Tú no Puedes Porque ya El tiempo Del perfume En tus manos Caducó Ven Entrémelo A mí Dáselo Al Señor Por eso Es que El lenguaje Tuyo El lenguaje De fe Es muy Diferente Al de otras Mujeres Y tú No puedes Hablar Con todo El mundo Imagínate Que llega Aquel momento María Escuchara A Judas Cuando le estaba Diciendo No, 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 no Pero no derrame Ese perfume Tan caro Mi amor Uli butó Un cuch A los pies Del maestro Cuch y Prada Valenciaga Ropa cara Señor reprenda A los pies Del maestro Así No, no, no Ven, ven Ay, ay Para los pobres Hay que dárselo A ellos Tienes que Tener cuidado Con esos Comentarios Que vienen A susurrarte Por eso Que tú No puedes Estar hablando Con todo el mundo Dile a la mujer Que te queda Al lado Cuidado De quien tú Estás Escuchando el consejo Cuidado Si es de Judas 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 traicioneros Que como ellos No hacen No quieren Que tú hagas Hay personas Que tú tienes En tu entorno Que como ellos No obtienen Nada No quieren Que tampoco Tú tengas Que como se han Quedado estancados No quieren Que tú crezcas Que como ellos No tienen Una relación Con Cristo Entonces te quieren Desviar Ay pero no importa Suelta ese marido Hombre es hombre viejo Pechado con una panza Vamos para el gimnasio Para que tú veas Lo que es un hombre Con cuadritos De verdad Muchacha Tú te enteras Tú te puedes Buscar al hombre Que te dé la gana Y tú te cogiendo Mira no me llores Ay no Manas Ven, ven Vamos a dar Un par de traguitos Resuelve eso Suelta ese empleo Suelta eso ¿Qué es lo que Tú haces cogiendo Vela Tú sabes lo que es De que levantándote A las seis de la mañana Para tú Estás de que ponchando A todo el tiempo Y ella te va a mantener ¿Y quién es que te va A pagar la cuota Del carro? Ella la mana Si mana Cuidado Con lo que te están Hablando Tienes que discernir María tenía un enfoque Ella se preparó Porque no fue a lo loco Que llegó ese perfume A los pies del maestro Ella dijo Uf Esto es lo mejor Esto yo sé A donde tiene que ir A donde aquel Que me ha dado Todo Esta Este segundo ungimiento De Jesús Tuvo que ver Con su entrada Por las puertas De Jerusalén Y tenemos Un último ungimiento De Jesús Marco Capítulo 14 Versículo 3 Dice Dice Pero estando Él en Betania Nardo puro De mucho precio Y quebrando el vaso De alabastro Exactamente lo mismo Se lo derramó Sobre su cabeza Aquí hay una diferencia Porque las otras Derramaron El perfume Sobre sus pies Pero esta mujer Lo derramó Sobre su cabeza Y por qué Sobre su cabeza Te dije al principio Que en el antiguo Testamento Antes de un rey Adquirir una posición De un profeta Comenzar A profetizar Sobre Israel Tenía que ser Ungido Pero Jesús No fue ungido Por nadie Más que por Estas mujeres Por eso te dije Al principio Que tú eres Una mujer De propósito Y no cualquier Propósito Es que a través De ti Se cumplen Ciclos Un primer Ungimiento Para Jesús Tener una Transición Y proceder Con su ministerio Y predicar A toda criatura Un segundo Ungimiento Que era para Entrar por las Puertas de Jerusalén Y un tercer Ungimiento Que le daría Paso A la crucifixión Del Señor A su sepultura Y posteriormente A su resurrección Yo no sé Pero yo creo Como que todavía Yo necesito Que a usted Se le vuele La tapa Del cerebro Yo la voy A degreñar Ahora no se apuren Jesús Entró a esta tierra Por el vientre De una mujer Cuando Dios Maldijo A la serpiente Le puso A una serpiente Mayor por enemiga A la mujer Le dijo Todo lo que le dijo Y tú te vas A arrastrar Y le dijo Todo lo que le dijo La serpiente Dijo Gran vaina Me arrastro Gran vaina Pero sigo caminando Y sigue normal Y sigue normal La serpiente Arrastrándose Normal Pero cuando Dios Le dijo Ajá Te voy a echar Una enemiga Ahora Tú quieres Saber a quien Adán Gran vaina No, no, no Adán no mi amor Perdón los hombres Ahí va A la mujer Esa va a ser Tu enemiga Porque es verdad Que tú la vas Herir en el calcañar Pero ella te va A romper La cabeza Yo no sé Si aquí hay mujeres Que están entendiendo El arma Que tienen En sus manos Yo no sé Cual fue La serpiente Que se paró En tu casa Pero yo necesito Que tú le recuerdes A esa serpiente Que ella ya no camina Que se arrastra Que está aplastada Por ti Que está por debajo De la planta De tus pies Y que tú tienes Potestad Y autoridad Para cortar La cabeza Identifica Donde está la serpiente Identificala Para que cortes La cabeza Vamos, vamos Ponte de pie 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 Pregúntale a la mujer Que te queda al lado Mija ¿Dónde fue que tú me dijiste Que estaba la serpiente? Ahora contéstale Muchacha Se estaba arrastrando Por la casa Se estaba arrastrando Por mi finanza Se estaba arrastrando Por mi ministerio Por mi mente O la serpiente Me estaba susurrando De que depresión Y de que divorcio Díselo Dilo Dilo De que depresión A mí la serpiente Me estaba susurrando Derrota Pero diga conmigo La identifique Yo sé Quien yo soy En Dios Hoy yo me levanto Como una mujer guerrera Hoy yo tomo La posición Que yo perdí En el Edén Hoy yo no le voy A dar cabida A la serpiente Yo no voy a dejar Que la serpiente Me hable En esta hora Yo declaro En el nombre de Jesús Que todas estas mujeres Se levantan Con un espíritu Intercesor Yo necesito Que haya Tambor de guerra En este lugar Donde están las mujeres Que han levantado Hoy su voz Para proclamar victoria La mujer guerrera Intercesora La mujer a la que Dios Le ha dado una palabra Y esa palabra Es una espada Levanta tu espada Y comienza a cortar Que toda palabra Que todo argumento Que todo dardo Que se ha levantado En tu contra Hoy Lo cortamos En el nombre de Jesús Cortada queda La cabeza del diablo Y no tienes parte Ni suerte Conmigo Ni con mis hijos Ni con mis finanzas Ni con mi ministerio El diablo No se puede Meter conmigo Porque el que está Conmigo Es más poderoso Que él Yo no sé Si tú está entendiendo Pero al diablo Lo contrataron Para trabajar Contigo Tu carácter Y hacer que se Despertara La guerrera En ti Y tú Proclamar Tu victoria El diablo Trabajó A tu favor Porque gracias Al proceso Hoy tú estás En la casa Del Señor Levanta tu mano Siéntate Que no hemos terminado Dile muchacha Sacúdete Vamos 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 Aquí hay redención Que se prepara El diablo Te dio Demasiado Palo Se dio gusto Hoy tú tienes los guantes Tú sales de aquí Peleando Tú no sales De la misma manera Yo no quiero Ver mujeres llorando Dile a la mujer Que te queda al lado A mí no me llores Saca tu celular Vamos Hazte un selfie Ahora mismo Hágase un selfie Póngale filtro Si no tiene No importa Usted tiene filtro En el cielo Y usted le va a poner Descapsion Tú sabes Quien yo soy La presión De las tinieblas Hazte el selfie Con cara de guerrera Que no te vien Ni que es frágil No Levanta una ceja Pon la cara De malvada Que el diablo Está atento Acuérdate Que él está sofocado Porque él no sabe De dónde tú te metiste Hoy sábado en la noche Y él te está buscando En el Facebook Él te está buscando En Instagram Y en TikTok Y no te encuentras Entonces ten la foto ahí Para que él sepa Que no es jugando Que tú vienes Te decía ahorita Que hay mujeres Que pueden hablar así Por eso es que yo Lo solté a ese hombre Y ahora que yo Estoy buena Y levanto Mana En una iglesia Metía Mana Y que lo que tú Haces ahí Deja eso Para tu veje Tú no te puedes Dar ese gusto Tu lenguaje No es el mismo Que el de ellas Porque tú no tienes La misma encomienda Tú no tienes El mismo llamado Por eso hay que Hay gente que le molesta Cuando tú estás hablando De fe todo el tiempo Cuando tú estás hablando De planes Cuando tú estás hablando De visiones La mujer con el perfume Cuando se acercó a Jesús Los discípulos dijeron Pero ahí está Queriéndose robar el show No Yo no me tengo que robar el show Yo hago el show El show tuyo Es tuyo Yo lo siento Tú duraste mucho tiempo En la iglesia Y no conseguiste nada Lo siento Tú duraste mucho tiempo Peleando por tu marido Y no lo tienes contigo Lo siento Tú duraste mucho tiempo Por tus hijos Lidiando Y lo tienes en la calle Lo siento Yo te puedo decir algo Aquí hay mujeres Que están peleando Que están guerreando Y si el marido se fue Vuelve Y si los hijos Están en la calle Hay una promesa Que lo reclama Diga conmigo Lo que no es de Dios En mi vida Se va Ahora Lo que se fue Que era de Dios A mi Regresa Reclámalo 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 Diga conmigo A mi el diablo No me puede quitar nada Porque el a mi no me lo ha dado Lo siento serpiente Ya pude darme cuenta Que era tú que te estaba arrastrando Serpiente Díselo Mírala hacia abajo Mírala Mírala Eso es simbólico Porque ya no está aquí Estamos cubiertos Dile serpiente Ay hombre Te diste vida Me diste palo Me diste gusto ya Porque ya no te queda nada de vida Hoy te voy a romper la cabeza Rompale la cabeza al diablo Quiebrala Córtala Porque ya no tiene parte sobre ti En el nombre de Jesús Cinco minutos regale Me siéntese Descanse Tome agua Tranquila Diga patora No me calme Que estoy acelerada Estoy acelerada Entonces dice Y quebrando el vaso de alabastro Se lo derramó Sobre su cabeza Y hubo algunos Que se enojaron Dentro de él Y dijeron Para que se ha hecho Este desperdicio Entonces fue más profundo Para que se ha hecho Este desperdicio De perfume Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Este costaba más Y haberse dado A los pobres Y murmuraban Contra ella Cuando tú haces lo correcto Cuando tú te enfocas Y tú sigues la visión Y tú eres obediente a Dios Te van a criticar Ay pero se supone Que tienen conocimiento Hay gente Que estaba contigo Escúchame Hay gente Que estaba contigo Durante tu proceso Y lamentablemente No pueden estar En tu gloria Yo sé que tú Tienes un buen corazón Y yo sé que tú Dices caramba Yo quiero bendecir A los que lloraron Conmigo A los que me vieron Sufrir Pero sabes que Diga conmigo I'm sorry baby Ellos no están preparados Hay gente Que no aguanta Hay gente Que me quieren ver Enlutada Dilo Hay gente Que me quieren ver Tranca Desmayada En una cueva Yo así Todo es barata Y yo no le doy el gusto Yo lo siento Diga conmigo Yo lo siento Ellos se van a explotar Me van a criticar Pero yo sigo enfocada Derramando el perfume Sobre el maestro Oh pastora Pero hay gente Que estuvieron conmigo En el proceso Y gente que creían en mí No mi amor Ellos no creían en ti Ellos fueron partícipes De tu papel De tu papel Victimario Ellos te estaban Añañando Ay pobrecita Ay Dios Tranquila mi amor Yo sé por lo que tú estás pasando Yo también he pasado por eso Sabes que yo le pido a Dios Que guarde mi boca ahora mismo Porque estoy en su pulpo Y estoy en su agrado Pero tú te has falto ahora mismo De que yo te jale la greña Y que te diga par de vainas Y que te diga Párate de ahí Porque tú no estás llamada a llorar Yo no sé si tú estás entendiendo Pero hay mujeres A las cuales Dios le está diciendo hoy Vístete Oye tú te puedes poner Una sábana blanca Con un cinturón Y tú vas a salir radiante Mi amor Mañana Pasado mañana Y traspasado mañana Serán los días de más gloria Que tendrás en tu vida Celebra Hay fiesta En tu casa Hay fiesta En tu empleo Hay fiesta En el banco Hay fiesta En la iglesia Hay fiesta En tu alcoba Hay fiesta para ti Siéntate Regálame cinco minutos más Si el show El show es mío Y no me lo robé Ustedes vinieron solitas Pero Jesús dijo Déjenla Porque la molesta Buena obra me ha hecho Esta ha hecho Lo que podía Porque se ha anticipado Augir mi cuerpo Para la sepultura De cierto Os digo Que donde quiera que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que esta Ha hecho Para memoria De ella Tú sabes Cuál es el problema Que tú te puedes meter Cuando tú quieras A la presencia Del Señor Tú puedes interrumpir Cuando tú quieras Porque Él va a estar Presto para ti Te voy a decir más Mientras los discípulos Estaban con su bla 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 Y hablando Y juriando Criticando Esta mujer estaba En silencio Y si tú guardaste El silencio Todo este tiempo Te quiero decir Que hay alguien Que va a hablar por ti Mientras ella estaba Ungiendo al maestro El maestro dijo Espérate Yo sé lo que tú estás haciendo Pero una hija mía Nunca va a quedar en vergüenza Sigue ungiendo Sí, ven, ven Sigue ungiendo Sigue ungiendo Ustedes Ustedes ¿Qué es lo que le pasa? Porque Jesús Tiene sangre dominicana ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el teteo de ustedes? Ustedes se ve Ustedes se están pasando Déjenla Quieta Cuidadito Porque aquí estoy yo Por ella es más Porque cuando te critican Tú provocas Que Dios te honre Frente a los mismos Que te están humillando Dios tomará Ese mismo escenario Para exaltarte Si tú estás en un lugar Donde tú dices Ay Dios mío Sácame de aquí No Cambia la frase Dios mío Cumple tu justicia Haz lo que tengas Que hacer Ven y derrama Tu gloria Glorificate a través De mí Porque yo sé Que yo estoy aquí Con un propósito Jesús le dijo Se me callan Todos La están criticando Pues quiero que sepan Que a donde quiera Que se hable de mí A donde quiera Que se hable del evangelio Se hablará De esta mujer ¿Sabes por qué? Ahí viene la tercera Porque esta mujer Estaba ungiendo Al maestro Para sepultura Posteriormente Para resurrección ¿Cómo así pastora? Los muertos En aquel tiempo Tenían que ser ungidos Revestidos De ungüento Y no sé cuántas cosas más Para ser sepultados Pero dice la Biblia Que como fue tan apresurado Y llegó la sepultura De Jesús En tiempo de Pascuas Y era un día de reposo Pues lamentablemente No hubo tiempo Para ungirlo Pero lo que ustedes no saben Fue que la mujer Se aceleró Se adelantó Y ya lo había ungido Para sepultura Por eso yo quiero Que tú entiendas Que sobre ti Se cumple en ciclo Que Jesús no podía ser Crucificado Ni sepultado Sin antes haber sido Ungido Por una mujer Cada 24 horas ¿Qué pasa? Un día Ok Entonces cuando llega La primavera Y llega otra primavera ¿Qué pasa? Un año Ok Entonces Un ciclo Otro ciclo Yo quiero que tú me digas Ahora si no lo entiendes Te lo voy a decir yo ¿Qué es lo que pasa? Cuando una mujer Comienza Y una mujer Comienza No te puedo decir Que termina Porque la mujer Nunca termina Como la mujer Fue la usada Por el enemigo Para traer el pecado Dios usó La mujer Para traer salvación A la tierra Y después de esto Cada transición De Jesús Por su paso En la tierra Tenía que ser Ungido Por una mujer Ahora Si una mujer Ungió a Jesús Para redención De los pecados Del mundo Tú no vas a ungir Tu casa Tú no vas a ungir Tus hijos Tú no vas a ungir Tu marido Tú me dices Si tú no te crees capaz O cómo te lo hago entender Ya yo te dije Toda la palabra Si tú quieres Yo te tiro Ese frasco encima Hoy tú tienes que entender Que en tu casa Hoy Se cumple Un ciclo Que hoy Hay una transición Sabes que Un día Te lleva al otro Una primavera A la otra Porque Dios Comienza Y termina Como comienza Él es Alfa y Omega Principio Y fin Por eso es Que cuando yo veo Que estoy en un proceso Yo digo No, 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 no Porque yo no comencé así Entonces yo no puedo terminar así Si tú estás en un proceso Si tú estás en una tribulación En una batalla Déjame decirte Que tú te vas sacudiendo ya Porque tú no Tu plan no era este Y este no es el final Lo que Dios dijo de ti Al principio Se cumple En tu final Así que si todavía No se ha cumplido Es porque todavía No ha finalizado Toma el frasco Que tú tienes Dice la Biblia Que luego de esta mujer Haber derramado Ese aceite Ese perfume Toda la habitación Olía de esta fragancia Que inundó La habitación completa Yo no te voy a pedir Que tú derrames Ese perfume hoy Eso es simbólico Lo que sí yo te voy a pedir Es que derrames tu vida A los pies del maestro Yo quiero que tú agarres Ese frasco en la mano Y yo quiero darle paso Y yo quiero darle paso A una mujer Que tengo invitada hoy Esther Muchos la han conocido En las redes Es una mujer Es una mujer En su imagen Y yo no me voy a pedir No me voy a pedir Porque se quebró el frasco de lavastro Pero quedó la esencia que era el perfume Y yo la traje hoy como un vivo ejemplo Porque esta mujer Nos representa a todas nosotras No tenemos el rostro desfigurado Pero aquí si que hay muchas almas rotas Aquí hay muchas mujeres que han sido víctimas de violencia Víctimas de una palabra quizás de sus padres en contra de ellas Mujeres que fueron víctimas del enemigo Mujeres que decidieron en algún momento no vivir Que no les importaba la vida, que no tenían deseos de nada Tenían el alma desfigurada Mujeres que en algún momento como dijo Esther en ocasiones Ya no aguanto más mejor llévame Señor Sin embargo Dios dijo es que no te puedo llevar Porque yo tengo un propósito contigo Y contigo se va a cumplir un ciclo Cada vez que Dios quiere traer un nuevo vivamiento Usa mujeres como tú y como yo Y tienen que estar en esta tierra Porque te voy a decir algo Te dije al principio que hay suplentes esperando Pero los suplentes tuyos Hace tiempo que renunciaron Porque la resistencia tuya es tan grande Y tú dijiste yo no voy a tirar la toalla Esta mujer nos representa a nosotras Porque es una madre de cuatro hijos Y ha echado hacia adelante Muchos años sin poder trabajar Porque no le daban trabajo en ningún lugar Y decía no, no podemos por tu imagen Y ya queriendo llevar el pan para sus hijos No había podido de ninguna manera Era sustentada por lo que le daban Sus vecinos, sus familiares Y para colmo Por el dolor tan profundo Que atravesó su mamá Al ver a su hija así Le dio un infarto Y falleció Esta mujer quedó sola Desamparada Ante los ojos del hombre Quedó sin nadie En lo terrenal Pero tuvo un padre celestial Que la acogió Y Esther hizo algo Que es por la cual yo lo traje hoy Es que ella derramó Su mejor perfume En los pies del maestro ¿Sabes por qué? Porque el mejor perfume No es lo que tú tienes puesto El mejor perfume No es lo que nos podamos ganar No es la casa No es ningún bien material El mejor perfume Es lo que llevamos dentro Lo que los discípulos No entendían Es que lo que valía Para Jesús No era el perfume Él era el creador A Jesús lo que le impactó Fue esa vida Que se derramó A sus pies Y en su presencia Tuvo que venir alguien Sin hablar mucho A hacer lo que le correspondía Por eso te dije al principio Tu silencio Está causando Un estruendo ¿Sabes qué? No hables mucho Haz lo que tengas que hacer Y di lo que tengas que decir Porque tú tienes una misión De parte de Dios Esther Sin tú hablar mucho Con tu testimonio Ha sido suficiente Y hoy Todo este aplauso Es para ti El mejor perfume Ha sido tu esencia Mantener tu fe Poder hablarle A otras mujeres Y decirles Si se puede Y yo quiero que tú En pocas palabras Porque yo sé que tú No puedes hablar mucho Pero yo quiero que En pocas palabras Tú digas ¿Cuáles son los tipos De mensajes Que te llegan a ti? ¿Cuál es el tipo De consejo que tú le estás? Mensajes como No puedo más Me voy a quitar la vida Bueno la verdad es que Para yo dar un mensaje Siempre me pongo en oración Porque el Señor Es quien me usa Para yo decirle A todas las mujeres Que si se puede Que no importa un rostro Que la vida continúa Como sea Y la vida es hermosa Hay momentos difícil Pero si se puede Ella dice Me ha contado Que le llegan mensajes De adolescentes Jóvenes Mujeres Adultos Que le dicen Estoy en depresión No aguanto ¿Cómo tú puedes? Lo que ella le ha contestado Es que no soy yo Es Dios a través de mí Esa es su esencia Gracias por estar aquí Dios te bendiga Esther Agarra tu frasco Bien en alto Ahora si podemos adorar Por favor Aquí dentro de este frasco No está cualquier perfume Aquí está tu vida Tu vida que se rinde hoy A los pies del Maestro Tú vas a interrumpir No importa lo que esté pasando Alrededor Tú le vas a decir al Señor Mira Yo no sé cuáles son tus planes Pero yo quiero incluirte En los míos Yo necesito que tú me aceptes Yo quiero ser parte De ese nuevo ciclo Que inicia contigo Te dije que los próximos tres días Serán tres días de gloria Tres días de avivamiento Pero para que tú seas Un canal de bendición Para que el Señor te diga Como le dijo Aquella mujer prostituta Pecadora Llena de errores Eras perdonada Vete y no peques más Como le dijo Aquella mujer Cuando le dijo Tu nombre Será recordado A donde quiera Que llegue el Evangelio Aquella mujer A quien Él defendió Diciéndole a todos Cállense Cállense Porque ella ha hecho Lo que ninguno de ustedes Hicieron El corazón De los malvados Se va a revelar A causa De tu rendimiento A Dios Pero por este rendimiento Habrá Redención Para tu vida Yo quiero que tú sepas Que tu vida Es totalmente Nueva Que el frasco Se ha quebrantado En esta hora Para que tu vida Sea depositada A los pies del Señor Y toda la habitación Dice la Biblia Que se llenó De ese olor Sabes que Tu casa Se llenará De tu fragancia Tu ministerio Tu empresa Se llenará De tu fragancia A donde quiera Que tú vayas Vete Confiada Porque vas a llenar Con tu fragancia Podemos adorar Por favor Traigo mi perfume Simbólicamente Simbólicamente Usted va a tomar El frasco Hoy te quiero Mungir Unte solamente Un poquito En el dedo Terramo Mi corazón Esto valioso Eres tú Para el Señor Esto representa Tu vida Úntalo en la palma De tu mano Y esta es tu vida Yo necesito Que hoy Hoy te quiero Tú te rindas Delante de la presencia De Dios Vamos dile Aquí te entrego Mi vida Señor La tenía Conservada La tenía En un frasco Pero ya me rindo Por completo A ti Señor Hoy te quiero Mungir Toda carga Se va en este momento En el nombre De Jesús Derramo Mi corazón Ante el Señor Nos rendimos En esta hora Delante de ti Vamos cántale Al Señor Y dile Dile Señor Me rindo Ante ti Me rindo Ante ti Y beso Tus pies Delante De todo Alguien puede Postrarse aquí Y beso Tus pies Delante De todo Yo solo Quiero Verte Sonreír Traigo Mi perfume Delante De ti Traigo El Espíritu Santo Me está diciendo Hoy Hay un sello Especial El Espíritu Santo Me dice Que hay batismo Del Espíritu Santo Si alguien Habla en lenguas Que hable Nuevas lenguas El Señor Dice Cuando hay redención Hay un sello Hay un sello Y te dice Dios hoy Hay un antes Y después Para ti Yo no sé Si estás entendiendo Pero hay un sello Para tu vida Que Dios Deposita hoy Porque hay humillación Delante De su presencia Porque te has Apartado Del mal Porque te apartaste Del pasado Dice Dios Porque preferiste Mis pies Ante la posición Te negaste Y llegaste A mi rendida Te dice Dios Porque no buscaste Estar al frente Te sentaste A la espera Esperaste Mucho tiempo Fuiste paciente Y Dios Te dice Llegó tu hora De ser vista Porque a donde quiera Que se hable De mi presencia A donde quiera Que se hable De mi gloria A donde quiera Que se hable De mi cumplimiento Se sabrá De ti Porque llegaste A esta tierra Con una misión Te dice Dios Y ya nada Ni nadie Podrá Derribarte No pudiste Ser destruida Porque lo que portas De mi Es mayor Que tu misma Hay dones proféticos Que son activos En esta hora Hay profetas Que están surgiendo En la casa Hay quienes aquí Tienen que comenzar A profetizar Sobre su vida Dios te dice Como tu creas Como declares Así será hecho Te vas a levantar Aquí están Las déboras Aquí están Las estés Aquí están Las fruit Aquí están Las mujeres Que han dicho Enme aquí Señor Estoy presente Dios te dice No te muevas En el mundo natural Tú estás aquí Pero no eres de aquí Dice el Señor Cuando vayas A un lugar Activa el discernimiento Para que sepas Cuando tienes que hacer Huir el diablo De ti Y cuando tienes Tienes que rendirte Ante mi presencia Tienes que discernir Te dice el Señor Ante el próximo paso Que vas a dar Porque hay puertas Que se te van a abrir Que no son mías Pero hay portones Que ya tienen tu nombre Hay posiciones Que ya están esperando Te dice Dios Prepárate Porque vienen firmas Contigo se corta la maldición Si en tu familia Todos fueron drogadictos Contigo se corta la maldición Si en tu familia Todos fueron prostitutas Contigo se corta la maldición En el nombre de Jesús Y si hay alguien estéril En esta hora Dice el Señor Tú vas a dar a luz Vas a dar a luz Porque se corta la maldición Yo no sé si usted está entendiendo Pero usted no se puede ir De este lugar De la misma manera Usted va a profetizar Profetice Profetice sobre su vida Hay dones activos Hay bautismo del Espíritu Santo Usted va a llegar a su casa Y se va a ir en oración Y usted va a derramar Ese aceite que usted tiene Ese perfume que tiene en sus manos Derrámelo en su casa Y comience a profetizar Sobre su casa Sin un guión Sin esquema Yo no le tengo que decir nada a usted Porque el Espíritu Santo Está con usted Levanta tu mano Y di gracias Señor Porque se han activado Los dones en mí Gracias Señor Porque me recibiste Como perfume Para ungirte En este nuevo ciclo He derramado mi vida Hacia ti Para que hagas como quieras Con ella En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor